Hola, buenos días, invitamos por favor para que las personas que están afuera del salón vayan entrando, nos vayamos ubicando, en pocos minutos vamos a dar inicio a nuestro foro de hoy, gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En el momento. Los invitamos también a todos a acceder a nuestra web a punto foro semana punto com y conocer toda la información de este foro en tiempo real así como la agenda y los perfiles de nuestros conferencistas y panelistas que nos acompañarán hoy durante toda la jornada desde web a punto foro semana punto com también podrán hacer preguntas a los panelistas o enviar sus comentarios a través del módulo donde aparece allí el símbolo de pregunta asimismo podrán participar en los opinómetros que estaremos lanzando durante todo el foro durante todo el foro. Nuestra web app no requiere descarga. Navegando a través de ella pueden acceder a la información con un mínimo uso de sus datos. Los invitamos también a seguir nuestras cuentas de twitter son tres arroba foro semana arroba revista semana arroba revista dinero en las que publicaremos en tiempo real lo más relevante de nuestro foro. Los invitamos de igual forma a participar con el hashtag numeral foro colombia 2020 hashtag numeral foro colombia 2020 el gran foro colombia 2020 para donde va el país organizado por semana dinero y el grupo energía bogotá con el apoyo de telefónica movistar didi matrix consulting y cafam tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y análisis sobre los que serán los temas más importantes para el país durante este año de esta manera buscamos trazar una hoja de ruta para vislumbrar soluciones a las principales necesidades de los colombianos. el gran foro colombia se ha convertido en un espacio fundamental para discutir las perspectivas y tendencias de cada año análisis de la realidad política las proyecciones económicas los proyectos de desarrollo los riesgos que enfrenta el país y sus posibles soluciones en los últimos cinco años con las grandes transformaciones del mundo y el país hemos enfocado nuestra agenda en los temas más relevantes el acuerdo de paz los cambios geopolíticos la crisis venezolana los retos del desarrollo sostenible la educación las nuevas oportunidades del turismo y la cultura los avances en infraestructura los desafíos de la salud la seguridad la lucha contra la corrupción más de 100 panelistas nacionales 11 internacionales más de 2.500 asistentes este foro es el espacio para construir a partir de discusiones de gran impacto y en este 2020 junto con ustedes seguiremos teniendo los debates que el país necesita bienvenidos y damos inicio así formalmente a nuestro foro de hoy con las palabras de introducción a cargo del señor alejandro santos rubino director general semana señor santos bienvenido lo recibimos con un cálido aplauso y adelante muy buenos días a todos todo un placer estar en la mañana de hoy con con ustedes quiero darle un muy especial saludo a nuestra ministra del interior nancy patricia gutiérrez a la ministra del trabajo alicia arango a los ex ministros que nos acompañan a los senadores a los representantes de el cuerpo diplomático a los presidentes de gremios a los patrocinadores por el apoyo a los colegas periodistas a dafne y todo su equipo de foro semana y por supuesto a todos nuestros distinguidísimos panelistas de gran relevancia y oportunidad que tenemos en el día de hoy colombia 2020 para dónde va el país la semana pasada arrancó en firme la nueva década en davos se reunió la élite mundial para discutir la necesidad de un capitalismo más social y ambiental la onu y la ong oxfam publicaron sendos informes donde revelan una desigualdad histórica en el planeta el juicio a trump entró en su recta final y en colombia se reiniciaron las marchas la élite pensando la política convulsionando y la calle protestando este comienzo de 2020 nos invita a mirar en retrospectiva la década que termina para tratar de entender y visualizar la que viene lo primero que hay que decir es que fue una buena década para colombia si miramos los indicadores el país ha hecho grandes avances la clase media pasó de ser el 22 por ciento al 32 por ciento de la población la pobreza se redujo del 40 al 27 por ciento el crecimiento del PIB fue en promedio 3.7 en toda la década la cobertura de educación superior pasó de 31 por ciento en 2007 al 58 por ciento en 2019 el ingreso per cápita aumentó 52 por ciento en dólares corrientes los ingresos por turismo pasaron de 3.400 millones de dólares en 2010 a 6.600 en 2018 casi el doble en infraestructura las dobles calzadas pasaron de 700 kilómetros a 2.300 los aeropuertos pasaron de mover 16 millones de pasajeros a casi 38 millones cerramos el 2019 con una cobertura de salud del 95 por ciento se logró firmar la paz con las FARC después de medio siglo de conflicto armado los homicidios cayeron de 35 a 22 por cada 100 mil habitantes hace 15 años había 600 municipios afectados por la presencia de grupos armados ilegales hoy hay 130 la estructura empresarial colombiana se ha fortalecido hace 10 años había 56 empresas que facturaban más de un billón de pesos a finales de 2018 había 159 compañías es decir tres veces más además en los últimos siete años el número de empresas incluidas pequeñas y medianas creció un 33 por ciento colombia ha sido además líder mundial en la defensa de los derechos sexuales reproductivos y en la protección constitucional de los derechos de las minorías por otro lado más allá del pesimismo que cunde en el mundo frente a todo lo que representa el establecimiento colombia ha demostrado tener una solidez institucional para enfrentar los embates de la violencia la corrupción política la estabilidad económica y los desafíos sociales pero quizá una de las fortalezas más significativas que emerge de la modernización del país es el nuevo poder de las regiones colombia cuenta con seis grandes ciudades con más de un billón de habitantes y decenas de ciudades intermedias distribuidas en todo el territorio que se han beneficiado del crecimiento de la economía y de la repartición de las regalías sobre esos nuevos epicentros de desarrollo cabalgará gran parte del dinamismo en la próxima década hoy por ejemplo tenemos 32 ciudades con más de 200 mil habitantes y 70 con más de 100 mil son enclaves en un territorio complejo y accidentado que permiten más movilidad social más educación más crecimiento y una mejor mejor institucionalidad un termómetro de ese nuevo país regional es el creciente protagonismo de alcaldes y gobernadores que han logrado proyectar el liderazgo político a nivel nacional sin duda este proceso de modernización y también de búsqueda de identidad no ha estado exento de grandes obstáculos el primero la dicotomía entre el país rural y el país urbano un territorio rural marginado donde no hay institucionalidad o está capturada por las mafias o los clanes donde asesinan a los líderes sociales ante la impotencia del estado y que ha protagonizado la guerra contra las guerrillas y contra los grupos ilegales y bandas criminales es y seguiría siendo un pedado lastre para abrazar enteramente el siglo 21 el 60% de nuestra desigualdad proviene de la brecha urbano rural según RIMSI frente a 30% de otros países de América Latina es la tensión entre esas dos colombias donde radica gran parte de nuestro problema estructural el segundo es la creciente desigualdad las satisfacciones las satisfactorias cifras macroeconómicas de la última década y la acelerada generación de riqueza no se han reflejado en una mayor redistribución seguimos siendo el tercer país con mayor desigualdad en América Latina y estamos en el 10% de los más desiguales del mundo logramos convertirnos en un país de ingreso medio y ser el segundo país que más ha crecido en el continente durante la última década pero no hemos logrado que esa prosperidad se reparta de una manera más equitativa aquí el debate sobre impuestos como el principal fuente de redistribución se vuelve crucial tenemos que superar las reformas tributarias cada 18 meses para tapar huecos para poder dar el salto hacia una reforma estructural que amplíe la base grabable en 2019 solo 2.460 grandes contribuyentes representaron el 61% del recaudo tributario del país es decir el 0,08% del total resolver este problema pasa inevitablemente por superar la dificultad política para generar consensos y tomar decisiones de fondo el tercero es el karma de la productividad esta aguja esencial para la eficiencia del trabajo y la economía no se ha movido en una década a pesar de todos los esfuerzos debates, alianzas, gurús internacionales, políticas públicas o pese a ellas esto explica en gran parte nuestra dificultad para ser más competitivos para innovar y para exportar y aquí yace la pertinencia y la calidad de la educación frente a un entorno tan cambiante mejorar la productividad es uno de esos grandes desafíos en momentos en que la sociedad está envejeciendo el cuarto es la preocupación por la seguridad en todas las encuestas la principal preocupación de los ciudadanos muy por encima de las demás es la inseguridad si bien los homicidios han bajado la gente se siente más insegura los nuevos alcaldes tendrán que reducir la inseguridad ciudadana y el gobierno tendrá que controlar los grupos ilegales y las disidencias de una nueva violencia que se está reciclando en los territorios y que ya tiene en alerta roja a las regiones como el Catatumbo el Bajo Atrato, el Bajo Cauca y la Costa Nariñense los ataques del ELN el rearme de las disidencias de las FARC la mutación de las bandas criminales la retaguardia militar de Venezuela, los territorios en disputa y el creciente número de desplazados en estas zonas son un cuadro dramático de un país que creíamos haber dejado atrás no podemos retroceder en este frente y será una gran prioridad en este 2020 el quinto es el flagelo del desempleo en el año 2019 terminó con un desempleo de 10.4 donde los más castigados son los jóvenes y el campo este será sin duda uno de los desafíos más urgentes del gobierno este año sobre todo teniendo en cuenta que uno de los factores que según el DANE están incidiendo es la tecnología y la reconversión industrial a esto hay que sumarle que las nuevas tecnologías y plataformas colaborativas que presionan una flexibilización laboral pero que en la otra esquina se alza una voz en la calle que reclama más beneficios y unos sindicatos que no están dispuestos a ceder en este terreno ¿es posible conciliar estas dos posiciones? ¿cómo modernizarnos y ser competitivas sin afectar el empleo? ¿cómo adaptarse a la disrupción tecnológica sin afectar los derechos laborales? este es un gran dilema en Colombia y el mundo que el gobierno piensa resolver con un proyecto de ley que se presentará en la próxima legislatura más allá de estas problemáticas muchas heredadas y mal envejecidas han surgido nuevos desafíos que en poco tiempo se tomaron la agenda nacional y serán prioritarias este año el más evidente es la protesta social la calle es el nuevo actor político en Colombia y el mundo sin caras demasiado nítidas con reivindicaciones legítimas y demandas utópicas con marchantes pacíficos e infiltrados violentos la voz de la calle hay que oírla y saberla tramitar es un fenómeno global pero tiene identidad local las redes facilitan la movilización y exacerban la rabia y la indignación en vista de las élites pero sus motivación varían según el país algo va de las marchas en Francia a las de Chile a las de Irán en Colombia más allá de la naturaleza de las marchas donde se conjugan muchos protagonistas no podemos dejar de recordar que la protesta se expresó institucionalmente en las pasadas elecciones regionales con 22 millones de colombianos la votación más alta en la historia la democracia expresó en las urnas el descontento social sin violencia y con legitimidad estas elecciones regionales fueron el retrato más palpable de los cambios que vive el país una clase media empoderada y más informada que rechazó los extremos políticos derrotó en muchas regiones la politiquería pidió una nueva agenda reclamó la paz y giró al centro izquierda en enero de 2020 muchos de los que enarbolaban pancartas en las calles hace un par de años contra los gobiernos hoy están gobernando la alcaldesa de Bogotá el alcalde de Medellín el de Buenaventura el de Manizales el de Cartagena entre muchos otros ¿para dónde van las marchas? ¿es una expresión ciudadana genuina y generalizada de un descontento social acumulado? ¿es un vehículo que instrumentaliza a la ciudadanía para construir una plataforma política? ¿es el mejor mecanismo de presión para defender unos intereses? hay algo de todas las anteriores malestar, anhelos, intereses, ideología, violencia y esperanza de cambio sería equivocado etiquetar las marchas bajo un solo rótulo en este sentido es necesario profundizar la conversación nacional que lidera el gobierno como un espacio de deliberación e interlocución que ha debajado el vacío de los partidos políticos hoy más que nunca hay que oír para gobernar ¿habrá un agotamiento de las marchas por la vida del impacto en la movilidad y la tranquilidad ciudadana? y además la violencia de los encapuchados las que arrancaron este año fueron más bien lánguidas y sin el ánimo de estigmatizarlas la infiltración de los violentos les está haciendo daño el otro desafío es la migración venezolana a diciembre de 2019 habían llegado a Colombia 1.9 millones de venezolanos y cerca de 500.000 colombianos retornados es decir 2.4 millones de personas las estimaciones del proyecto migración Venezuela es que en 2022 los migrantes pueden llegar a 2.8 millones en el país hasta ahora los colombianos han recibido a esta migración con compasión y solidaridad pero ya se ven brotes de descontento y un aumento en la mala imagen de los venezolanos en Colombia en la última encuesta de Invamer de julio 2019 el 62% de los colombianos dijo tener una opinión desfavorable para quedarse esa cifra seis meses después es decir hoy seguramente es más alta la experiencia de los países europeos nos muestra que los sentimientos de xenofobia se van incubando con el tiempo y son terreno fértil para el populismo y nacionalismo aquí como sociedad tenemos que evitar la estigmatización y lograr que esa población que llegó para quedarse pueda ser atendida e integrada al sistema de salud educación y laboral el último es el envejecimiento de la sociedad este fenómeno de la mano del fortalecimiento de la clase media es uno de los ejes de la transformación de la sociedad colombiana la expectativa de vida los colombianos pasó de 69 a 77 años en menos de 15 años hoy la población mayor de 35 años representa el 43% del total y en 10 años los mayores de 40 serán más de la mitad de la población esta nueva pirámide demográfica tiene un profundo efecto en casi todas las variables de política pública y en particular en el funcionamiento de la democracia y la lucha política por el poder porque si descontamos a los menores de 18 que no tienen derecho a voto en las próximas elecciones presidenciales del país el 60% de las personas en edad de votar serán mayores de 35 años y en el 2030 los mayores de 45 años podrían ser la mayoría de la población en edad de votar ni más ni menos recordemos como en el Brexit la decisión sobre el futuro del Reino Unido se la arrebataron triste y sorpresivamente las personas mayores a las nuevas generaciones hablar de envejecimiento es tocar un tema estructural como Espinoso y que muy posiblemente será parte importante de la agenda 2020 la reforma pensional una bomba de tiempo que lleva años en cuenta regresiva pateada hacia adelante por los últimos cuatro gobiernos y que el presidente Duque prometió enfrentar hoy la edad de pensión de los colombianos es de las más jóvenes del mundo y el presidente ha dicho que no va a aumentar la edad ni las semanas ¿es eso posible? ¿qué alternativas hay? ¿cómo hacer una reforma pensional en medio de la rabia digital y el inconformismo social? Colombia inicia 2020 como un país en transición resolviendo todavía flagelos del siglo XX y buscando meterse de lleno en el siglo XXI los grandes avances que se han logrado siguen siendo frágiles y no podemos ponerlos en riesgo la primera tarea del gobierno este año será recuperar la gobernabilidad precisamente por estos días el Palacio de Nariño está moviendo sus fichas para recomponer el ajedrez político y tener más margen de maniobra para sacar adelante sus reformas el gobierno tendrá que ser gala de un malabarismo político que combine representación sin mermelada y gobernabilidad sin sacrificar su bandera de la nueva política es un segundo tiempo donde el presidente deberá encontrar una nueva narrativa que interprete al país y ayude a cohesionarlo para sacarlo adelante en otro acto de contorsión política el gobierno tendrá que conciliar este año el desarrollo con la sostenibilidad en un tema tan sensible como el fracking vital para la economía y la estabilidad del país pero el coco de los ambientalistas y gran causa de la protesta callejera la agenda medioambiental es cada día más relevante y en esa dirección el presidente dio un gran impulso con su apuesta por las energías renovables si el gobierno nacional y los regionales de la mano del sector privado logran entender el territorio y respetar sus comunidades Colombia podría convertirse en una potencia energética e incluir a muchas regiones apartadas del país la década que se avecina no va a ser fácil se acabaron los años del boom de los commodities de los pitos y serpentinas de los aplausos en las bolsas y la codicia de los gobernantes ya varios países en América Latina han sufrido el guayado de la fiesta a un alto costo social y cuyo coletazo ha hecho naufragar a varios gobiernos atrás quedó la supuesta década dorada de América Latina que muchos anunciaron y millones nunca vieron ahora tendremos que encontrar un camino en medio de las guerras comerciales los desajustes del orden mundial las pasiones en las redes y el desencanto en la democracia tenemos que recuperar la confianza institucional en momentos en que pocos todos creen en las instituciones reivindicar la ética cuando nos sentimos abrumados por la corrupción valorar el sentido de sacrificio en un país de atajos rescatar la humildad donde solo se exalta el ego en las redes y encontrar la verdad en medio de la posverdad se vienen años donde tendremos que lograr ponernos de acuerdo en los temas fundamentales una virtud de esquiva en medio de tanto odio y polarización para un país que quiere proyectarse con optimismo al futuro se necesita liderazgo y capacidad de generar consensos no solo del presidente y su gobierno porque un país va mucho más allá de sus gobernantes de sus empresarios de sus intelectuales de sus líderes sociales de sus estudiantes de todos los liderazgos que emergen en un país de líderes y de mártires es el mejor homenaje que le podemos hacer a los colombianos que han dado su vida en medio de la violencia para defender los valores democráticos y que nos tienen hoy aquí comprometidos con el país y muy esperanzados en que siempre será un mejor país para nuestros hijos muchísimas gracias 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 gracias